A los médicos pregunto Si pueden curar mi corazón Y los médicos contestan Tú no tienes curación No tienes salvación Una linda chiquilina Enfermó mi humilde corazón Después de quererla tanto Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Ok, 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 ok Si, 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 si Y llegó César Guayanay En coro, en coro, en coro César Guayanay Y toda su mancha La gente de Girón Puno Los gráficos Los gráficos son placentes de nosotros Para mi amigo César Osorio Nelva Y los amigos de video Centro A ¿Qué pasó? También ellos, también ellos, también ellos Pichanaki Tapipo La Merced Pasamarín San Martín de Papua Allá vamos ya Con el ritmo tropical andino Con el estilo que José Jurado Se rica Y su grupo Tiene sí A los médicos pregunto Si pueden curar mi corazón Y los médicos contestan Tú no tienes curación No tienes salvación No tienes curación No tienes salvación Esa linda chiquilila Enfermó mi humilde corazón Yo sé quererla tanto Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Se marchó y me dejó Acabó con su traición Peseo a producciones Chino López Me gusta Peseo a producciones Internacional Pasar esa cerveza Maldito licor Tiene la culpa Cholita Por el opecer Para no saber Que ha faltado Amorcito mío Maldito licor Maldito licor Es por eso que te pido Cholita Que me perdones Tú me amarás Yo te amaré Mi amorcito Y tú me amaré Hasta la muerte Para morales Rigo Ya no volverá A repetirse Tú me amarás Yo te amaré Mi amorcito Hasta la muerte Ya no volveré A engañarte Tú me amarás Yo te seré Fiel Mi amorcito Hasta la muerte Ok Yo quiero salvar A esa chica De ahí Y los ojos tristes Para los amigos gráficos César Guayanay Esa es la gracia Para César Guayanay Para Morales Chiquitas, girantes Amigos Este es el grupo Génesis Para todo el mundo Y para una Señoras y señores Para ustedes Aquí está El grupo Génesis Para Morales A los amigos De Huancamay Y esta es El grupo Génesis Con ustedes muchachos Aquí está Huancamay